Chicos, el día de hoy tenemos un nuevo SBC de jugador, una carta icono que la verdad tiene muy buena pinta, no solamente por lo barato que está, sale en torno a las 100.000 monedas, creo que es un SBC que tranquilamente el 99% de los jugadores de Ultimate Team se lo pueden hacer sin ningún problema, es más, hasta hoy mismo se lo podrían sacar, no es un SBC caro y creo que tiene características que lo hacen un jugador interesante. Ya luego entraremos en comparaciones con otras cartas de que tan bien, que tan mal ha ido, pues si es mejor que tal jugador, pero antes chicos, quiero decirles de que si les gusta este tipo de contenido y quieren más reviews a diario de los jugadores que salen, no se olviden de suscribirse, activar la campanita y dejar un muy buen like para poder seguir subiendo más de este tipo de reviews y videos. Bueno, vamos a revisar todo lo que me ha parecido este Matador Hernández porque como les digo, es un jugador muy barato, aparte de ser icono y ayudarte con la química, vamos a ver las estadísticas. El Matador no es muy alto, elevado en ataque, medio en defensa, me gustan los War Rakes de un delantero, siempre tiene que estar pegado más al área rival que al medio campo. Y 4 y 4, la mejora de pierna mala se agradece chicos porque la carta base tiene 4 y 3, más allá de las estadísticas, yo creo que un aumento de pierna mala es mucho más notable que el resto de mejoras chicos. 4 partidos, ha marcado 11 goles y ha dado 2 asistencias, creo que son números bastante buenos para un centro delantero teniendo en cuenta que todos han sido en FUT Champions. Como pueden ver solamente tiene un cambio de posición que es el de media punta, lastimosamente no tenemos para extremo por si alguno de ustedes lo quería reposicionar por temas de química, pero creo que igual es lo suficientemente bueno como para poder entrar en cualquier plantilla chicos. Vamos a entrar a los atributos, primero un ritmo de 90, un jugador que se siente rápido, que se siente veloz, que tiene potencia, que está bastante bien y que a nivel de ritmo a mi me ha parecido que cumple muy bien. De hecho que siempre le tienen que subir un poquito más como para meterle una carta de motor, como para meterle incluso si algunos son un poco más puristas le pueden meter incluso cazador. Pero eso va a depender de ustedes gente, yo le he querido meter motor por estadísticas de pase y también de lo que es el regate. Pero bueno, a nivel de ritmo sube un punto, a nivel de tiro la mejora es de 3 puntos chicos, es una mejora un poquito más notable. Pasamos de 88 de definición a 91. Más allá de eso acuérdense que la mejora de pierna mala es importante para poder pegarle con ambas piernas y que su pierna zurda no sea tan mala. Y además tenemos unos desmarques de 91, no puede ser que 91 no tiene tanta fuerza de tiro, pero igual está bastante bien a nivel de tiro. Pase yo creo que es su punto flaco, tiene visión de 72 muy pobre, tiene un pase corto de 80 bastante mediocre y un efecto de 74. Del pase largo ni hablo porque la verdad es que no se va a usar mucho y no es muy bueno. La verdad yo debo decir que el efecto me ha parecido meh, no es que siempre le pegue bien con el tiro colocado, pero hay veces que sí. El pase corto es también igual irregular, a veces es preciso, a veces no es tan preciso. Así que ya se imaginan que Hernández es más un delantero finalizador que un jugador como para asociarse. Si ustedes son de hacer paredes, de tocar mucho, pues este Hernández no es para eso, salvo que él sea el último en tocarla y solamente se dedique a marcar goles. Pero si ustedes quieren un delantero con quien hacer paredes con sus extremos, definitivamente Hernández no es su opción. Luego viene el regate chicos, no tiene una muy buena agilidad, un balance mejorable con una carta de motor. Reacciones que están dentro de lo normal, aceptable, no son buenas, pero está normal. Un control de balón de 87, regates de 88 que la verdad le he querido subir. Y la compostura que lastimosamente no se puede subir con ningún estilo de química de 84. En cuanto a regate, se siente bastante normal, no lo he sentido top a nivel de regate, la talla igual ayuda a poder moverse bien. Pero tengan en cuenta que es un jugador con características de ganar mucho la posición por velocidad, de a veces llegarse a los rebotes. Y el regate, pese a que no es el mejor, me ha gustado. Se gira, digamos bien. Defensivamente solo tiene un cabezazo de 91, un poco difícil ganar cabezazos con esa talla, teniendo en cuenta que muchos usan centrales muy altos. Y aunque tenga un salto de 87, pues no es salto de 99. Energía de 81 para los warrakes que tiene está bien, no tiene fuerza lastimosamente, así que no se esperen ganar muchas divididas. La mayoría las va a perder, por no decir casi todas. Y luego vamos a los estilos de juego donde tiene el tiro bombeado, que me gusta. El cabezazo potente, si es que, bueno, pueden cabecear sin marca alguna. Primer toque, el de veloz, el de técnico y el de trivela, chicos. Importante para poder pegarle con el tiro exterior, tiro con el borde externo. Así que lo hemos estado probando y la verdad es que es muy bueno, no falla mucho. La verdad que dentro del área no te falla y fuera del área la verdad es que se aproxima muchísimo a poder marcar goles. También tenemos el aéreo, pero yo les digo que este rasgo es muy importante. Ahora bien, vamos con el recuento de imágenes y hablar de lo que ha sido este matador Hernández. Bien, chicos, y hablando de lo que ha sido este matador Hernández, la verdad que me parece un SBC muy recomendable. Les voy a ser sinceros, chicos, no voy a decir que es un sí o sí, porque yo sé que hay jugadores que tienen delanteros top y este Hernández no es top. Pero dentro de lo mediano y de lo medianamente bueno, este Hernández yo creo que está de lo mejor. Como para hacerles un ejemplo que estuve hablando todo el rato que estuve en directo, gente, es para decirles de que este Hernández me hace recordar mucho a lo que es agua median radioactivo. Un poquito más bajo, eso sí, son 12 centímetros creo que de diferencia. Así que, bueno, vamos a dar un poco más de movilidad. No será tan fácil de mover como agua. Perdón, será mucho más fácil que mover que agua. Y en ese aspecto ayuda muchísimo al poder driblear, ¿no? En el uno contra uno, no tendrá la misma fuerza y potencia en ese aspecto que agua, ni el juego aéreo. Pero se agradece bastante que sea un jugador muy sencillo de controlar, chicos. Y por eso lo comparo, porque me parecen dos jugadores con características más o menos similares de definición, que ambos son muy buenos. Así que si a alguno de ustedes les pareció un gran delantero agua, yo creo que a este Hernández les va a parecer lo mismo. Teniendo en cuenta que cuesta prácticamente igual y que es un ícono y que te va a ayudar con la química en tu equipo, yo creo que este Hernández es una gran relación calidad-precio, chicos. Yo creo que de los íconos, incluso me atrevo a decir que es el mejor ícono en calidad-precio que ha salido. Ojo, calidad-precio, no quiere decir que es el mejor, porque definitivamente está lejos de ser una carta top. Pero sí creo que es una carta que te va a aguantar muy bien. ¿Por qué no es una carta top, chicos? Pues porque no tiene 5 de skills, no tiene 5 de pierna mala, no tiene un gran pase. Y el regate, pese a ser bueno dentro de todo, no es top. Así que lo que sí destaco mucho es su muy buena definición y que la verdad es que te va a llenar de goles, que al final es lo que interesa en un centro delantero. Y que además, chicos, es un jugador que es muy sencillo de poder sacar, incluso como les digo, el mismo día de hoy. Así que mi recomendación es, si alguno de ustedes ya tiene un equipo con jugadores top y no necesita un delantero, pues quizás se lo podría plantear como revulsivo. Algo caro, sí, pero bueno, podría ser una opción. Y la otra es que no tengas delanteros top, tengas delanteros medianos y busques un delantero pues como para aguantarte un mes. Yo creo que este Hernández al menos te aguanta hasta fines de enero. Y ya después pensar en un reemplazo o mandarlo a la banca. Pero creo que tiene cualidades muy interesantes como para poder estar en la mayoría de equipos, chicos. A mí personalmente me ha gustado. Yo considero que es un jugador que tiene mucho potencial. Pero aún así digo que no es un jugador para todos porque está más que claro que aquellas personas que busquen lo mejor de lo mejor no va a estar a la altura. Pero es que tampoco se pueden esperar lo mejor de lo mejor por 100k en un ícono, ¿no? Está más que claro que va a tener algunas limitaciones. Se notan, sí, pero yo creo que el rendimiento en general no se ve afectado por esa situación, chicos. Así que para mí, en la mayoría de casos, va a ser una carta que voy a recomendar. Que si alguno de ustedes está esperanzado o tenía en mente hacerse a Esther Hernández, yo creo que hay personas que estaban dudando, pues no lo duden porque de hecho que van a asegurarse muchos goles. Se van a asegurar un gran delantero. Y estoy seguro que mucha gente que no tiene tanto presupuesto lo va a utilizar en este FUT Champions. Y en el siguiente, y en el siguiente, y en el siguiente. Así al menos durante un mes, gente. Así que si alguno está pensando en hacerlo incluso con repetidos, es súper sencillo. Son solamente cuatro plantillas. Una de 79 que no cuenta. Y las otras tres que la máxima media es 85. Así que bueno, está más que pijo que podría entrar en cualquier equipo. No va a importar mucho el hecho de que ya tengan ahí algún delantero. Porque este jugador puede acoplarse muy bien como único punta. Y ser alimentado de un extremo, o bueno, de dos extremos. O de un segundo delantero para una 4-4-2. Si por ahí alguno de ustedes está utilizando. Yo lo he jugado con tres delanteros en una 4-3-2-1. La verdad es que ha respondido muy muy bien. Y creo que para mí dentro de todo se hace acreedor, chicos, de una carta que voy a estar recomendando. Porque si recomendé a Aubameyang en su tiempo, pues cómo no recomendar a Hernández. Que para mí, si bien es cierto, no digo que vaya a ser mucho mejor que Aoba. Son jugadores con un rendimiento muy bueno ambos. Sí puedo decir que me ha gustado ligeramente, ligeramente en algunas cosas más a Hernández. Pero Aoba tiene el juego aéreo que de todas maneras, pues a mí también me es útil muchas veces. Así que no digo que es mejor totalmente a Hernández que a Aoba. Pero creo que él tiene algunas cualidades en las cuales sí puede ser un poquito superior. Pero al final creo que son cartas ambas muy recomendables. Y que en su momento yo recomendé muchísimo a Aoba y les fue muy bien. Ahora que recomiendo a Hernández sé que les va a ir muy bien. Así que chicos, hasta aquí la review de Matador. Si les ha gustado, olviden dejar su muy buen like y suscribirse para más contenido de EFC24. Nos vemos en el próximo video, chicos. Adiós.